Soy Astrowoman, la más poderosa, y voy a acabar contigo, caca de astro. Muy bien a todos, bienvenidos una vez más al canal, bienvenidísimos a un nuevo vídeo. Antes que nada, suscríbete, deja tu like y activa la campanita y las notificaciones para no perderte nada. Y amigos, estamos en Skibiditoilet en Roblox, y hoy amigos, hoy my friends, vamos a convertirnos en los personajes de Skibiditoilet. Así es, cada día si os gusta nos transformaremos en un personaje distinto, pero hoy amigos míos, my friends, queridos, hoy nos vamos a transformar en Astrowoman. Así que bueno, vamos a buscar a Astrowoman, la verdad es que hay un montonazo de personajes super épicos, pero yo quiero a mi Astrowoman porque quiero ver cómo es ser Astrowoman por un día, ¿vale? Así que vamos a buscar a Astrowoman por aquí, la vi hace un rato, ahí está, vale, perfecto. Aquí tenemos a Astrowoman, que de hecho es nueva, ¿vale? Hay un montón de personajes que deberíamos probar, ¿eh? Pero vamos con Astrowoman, ¿listos? ¡Let's go! Vale, pues ya somos Astrowoman, ya estamos preparados y ahora deberíamos salir de aquí lo primero y teletransportarnos a algún sitio para ver qué puede ocurrir. Así que nos vamos a ver... Toilet Lab, vamos allá. Vale amigos, ya estamos aquí, ya me siento muy Astrowoman, la verdad. Es decir que el juego va un poquito lag, pero bueno, no pasa nada porque intentaremos jugar de la mejor manera posible. Soy Astrowoman y tengo que investigar todo lo que hay por aquí. ¿Cómo? ¿Por qué he muerto? ¿Oye? Vale, pues amigos, no sé qué ha ocurrido, pero creo que ese no era nuestro lugar. Así que ahora sí, nos hemos venido a este sitio de aquí y vamos a probar a Astrowoman. Vamos a ver qué sabe hacer. Atrás derecha, ¿qué es esto? Escudos, ¡guau! Atrás izquierda, ¡guau! Delante derecha, ¡guau! Delante izquierda, ¡guau! ¡Cómo mola! Digamos que Astrowoman es ultra poderosa, la verdad. Me sorprende que esté ahí súper cubierta. Tengo miedo cuando tengamos que luchar contra los titanes, pero bueno, es lo que hay y hay que asumirlo, ¿vale? Eh, escudos, vale. Ya hemos visto los escudos, ahora vamos a lo que nos... ¿Qué ha sido eso? Vale, alguien está peleando por ahí, ¿eh? Vale, subimos, subimos, subimos. Vale, vale, sube, sube. Vamos a intentar subir un poquito más. Uf, va bastante mal, ¿eh? Esto, vale, vale, voy a intentar moverme por aquí, alejarme un poco de la civilización que no hay, pero por aquí estamos bien. Vale, hemos probado los escudos. Ahora vamos con lo tocho, las animaciones. Subir. Vale, bajar. Equipar cañones. Guau, qué épico, amigos. Mirad esto, mola un montón, ¿eh? Guau, qué chulo, increíble, la verdad. Tirar y romper. ¿Qué hace? No ha hecho nada. Shoot laser. Guau, qué épico. Cómo mola, ¿puedo quitar esto? ¿No me deja quitar el escudo? No me deja. Oye, cómo mola, ¿eh? Cómo mete, ¿eh? Guau. Qué pasada. Vale, 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 vale. A ver. Para, detener el láser. ¿Esto qué es? Es que no leo bien lo que pone ahí. Uh, tocho, tocho, tocho. Ojo con cameraman, que está por ahí. Atrapar proyectil. Vale. Vale, grito. Bueno, no está mal. Voz uno. Oh, a ver. Vale, voz dos. ¿Cómo? Vale, y ahora la risa. Pero ríete. ¿Por qué no se ríe Astrowoman? Vale, a ver. Es un poco cutre, ¿eh? Pensaba que tendría más cosas Astrowoman, tío. Qué caca. La verdad, pensé que sería ultra mega épico, pero por lo visto no... Uy, uy, Astrowoman. Astrowoman. Ah, vale, ya está. Era mejor quitar los esto, ¿no? Vale. Vale, listo, así. ¡Speakerman, pero para! Ah, ¿qué quieres pelea, eh? Vamos a luchar contra Titán, Speakerman. Equipamos cañones. Así es. Ven aquí, malhechor. ¡Shut laser! ¡Vámonos! ¡No! ¿Qué es esto? A ver, shoot laser. Vamos, vamos. Aparta de ahí, muchacho. Lárgate, lárgate. Acabaré contigo. Acabaré con todo lo que se me ponga por delante. ¡Vámonos! Así soy yo. Soy Astrowoman. Y no le temo a nadie, amigos. Soy Astrowoman, la más poderosa. Y voy a acabar contigo, caca de astro. ¡Vámonos! ¡Wow! No, pues no acabo con ellos porque realmente no estoy haciendo nada, ¿vale? De tener el láser. Tío, Astrowoman, eres un poco tontita, ¿eh? ¡Ey, de verdad! Eh, desequipar cañones, Ander. Que te la pegas tú solita. Vale. A ver qué más hay por aquí. Estamos como en las bases estas de aquí. Aquí hay un cameraman. Que no sé qué está haciendo con su vida. Un titán, Tibiman, que se acaba de ir. Oye, eh... Hay que reconocer que el juego es un poco raro. Va bastante mal. Eso también hay que reconocerlo. Pero, en general, está chulo, ¿eh? Me gusta mucho el poder transformarnos en los personajes de Scribdy Toilet. Y de esta manera poder probarlos en la vida real, ¿no? Que al final es lo que cuenta. Quería cruzar para allí, pero no me atrevo porque al final es que no sabe... Ah, mira. Ahora sí. Ahora conseguí pasar. Bueno, chicos. Esta ha sido la prueba de Astrowoman jugando como Astrowoman de Scribdy Toilet en Roblox. Pero prometo que intentaré que se vea un poco mejor y que se juegue un poco mejor y más fluido. Y si os gusta, traeremos otro vídeo probando a otro personaje de Scribdy Toilet. Así que ya sabes, like, suscripción y nos vemos en el siguiente vídeo. Solo te un abrazo. Bye.